No me es fácil hablarte como aquel Y al tratar de olvidarte, encontrarte Vi que estás ok Duele que todo al fin se terminó Yo soñé un mundo perfecto entre tú y yo No me es fácil hablarte como aquel Y al tratar de olvidarte, encontrarte Vi que estás ok Duele que todo al fin se terminó Yo soñé un mundo perfecto entre tú y yo Duele que todo al fin se terminó Yo soñé un mundo perfecto entre tú y yo Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm Mm-mm-mm-mm-mm Du breakup Du breakup Un esemp-mm-mm-mm Gracias.